Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 713 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 569 personas se recuperan desde casa, 78 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 66 hospitalizados. Para el martes primero de junio lograron vencer el virus 92 personas. Se notificaron 35 nuevos casos en 16 mujeres y 19 hombres y falleció una mujer de 46 años y un hombre de 64 años. En Santander se registraron 40 víctimas. Con un balance de 16.906 casos confirmados durante toda la pandemia, 15.655 recuperados y 538 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, también a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito.